Hola, mi nombre es Alexandra Vargas, soy socorrista de las playas Miraflores, soy surfista, nadador, apneísta y este es mi segundo año trabajando en estas playas. Hace un mes y medio más o menos estamos entrenando en conjunto, particularmente yo surfeo todo el año, también como profesora de natación estoy activa en deportes todo el año, conozco bien las playas y la única novedad va a ser con lo del fenómeno del niño, vamos a ver cómo se ponen las playas. Los trabajos en el 90% de los casos son de prevención, siempre avisando a la gente, entrar a probar la playa en la mañana, que es una buena técnica para conocer cómo está el día. Las intervenciones en las que ha pasado han sido surfistas porque se meten cuando el agua está, cuando las olas están mejor, cuando tienen más energía, de ahí todo tranquilo. Hay que ser prudentes y saber qué cosa voy a hacer, si es que me meto a la orilla, qué cosa puedo hacer si es que me jala la corriente. En todo caso, en cualquier caso, lo más acertado es decirle al socorrista que esté en esa playa, que lo vean un rato, no sea por seguridad. Eso es lo más idóneo, para pasarla bien y no sufrir ningún altercado. Mi nombre es Eduardo Martín Dunián Espinar, soy brigadista de playa y ya tengo dos años y medio acá en las playas. Bueno, también ayudando al rescate de los surfistas que a veces por momentos se pueden ahogar, en un momento ayudamos a una persona a salir de la playa. Bueno, nosotros contamos con este larga vista que podemos ver a larga distancia si alguna víctima se encuentra en las playas. Asimismo, también contamos con esta radio en la cual nos comunicamos con la central, central a cada playa redondo. Tenemos buenos equipos para poder contrarrestar lo que pueda pasar en cada playa. ¡Gracias!